Un sapo caminaba un día gris, ajá Un sapo caminaba un día gris, ajá Un sapo caminaba un día gris A la señorita Mouse y vio allí Ajá, ajá, ajá Y dijo, mi amor, casémonos, ajá No sé qué decir, señor sapo Y él dijo, mi amor, casémonos, ajá No, déjeme pensarlo Y dijo, mi amor, casémonos Felices seremos tú y yo Ajá, ajá El cerdo fue el primero en llegar, ajá El cerdo fue el primero en llegar, ajá El cerdo fue el primero en llegar Con música él los hizo bailar Ajá, ajá, ajá Toca la guitarra, amigo ¿Y tú qué crees que comieron, ajá? ¿Tú qué crees que comieron, ajá? ¿Tú qué crees que comieron? Mosquitos fritos y pan con manteca Miam, ñam, 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 ñam ¡Gracias!